La Cárder inició su campaña para vincular a la ciudadanía en general con el ciudadano del medio ambiente. Es por eso que se dispuso de un número de WhatsApp para que los ciudadanos de manera totalmente anónima puedan denunciar los vehículos de servicio público que están contaminando el aire que respiran los risaraldenses. Efectivamente, esa es una de las quejas más contundentes que hemos tenido de la ciudadanía durante los últimos meses, donde varios vehículos de transporte público muestran una emisión fuerte de gases y es evidente que la gente lo siente de manera directa, sobre todo los peatones, los motociclistas, los ciclistas como tal. Lo que queremos entonces es tener una línea donde la gente nos envíe la fotografía específica del bus. Nosotros entramos en conversación con la empresa transportadora para que nos lleve ese vehículo a un centro de administración automático y si no nos pasa la prueba, el vehículo va a ser objeto de comparendo. Ya iniciamos, ya van cerca de unas 700 pruebas, un incumplimiento del 7,4%, o sea, son vehículos que ya han tenido llamamientos y directos por parte de los docentes y ahí estamos trabajando de manera directa con el Instituto de Movilidad de la Ciudad de Pereira. Esta campaña se realiza con la vinculación de las empresas prestadoras de servicio público y se comprometieron a que los vehículos que sean denunciados en la línea de WhatsApp con fotografías donde evidencien el número de la placa deberán pasar por una revisión que busca disminuir la contaminación, principalmente en el área metropolitana. Comparendo, el comparendo y si es reiterado creo que vamos a llegar a inmovilizaciones posteriores. Además, mañana viernes se realizará el mercadillo agroindustrial en las instalaciones de la Cárder, donde se contará con productos del campo cultivados de manera sostenible, además de productos elaborados con el acompañamiento de la Corporación Ambiental Regional de Risaralda. Mañana tendremos en la Corporación la Feria de Negocios Verdes, es una feria que hacemos cada año en la sede de Cárder, en el primer piso, mañana viernes, primero de diciembre de 8 de la mañana, 3 y media de la tarde, abierta al público. Es el espacio para que Risaralda, bueno y Pereira principalmente, conozca cuáles son los productores verdes que tenemos acá, tenemos más de 70 organizaciones, la categoría que más trabajamos en Risaralda es la de agricultura sostenibles, tenemos procesos agroecológicos, verduras, frutas, café, panela, miel, también transformados, productos de belleza, artesanías sin fibras naturales. Es un buen momento para que vengan a la Corporación, conozcan sus productores verdes, compren un regalo sostenible, que es una manera diferente de tomar la Navidad, no siempre consumimos demasiado. Las formas de consumo también son una forma de cuidar el medio ambiente, medio ambiente a veces solo relacionamos que hay que sembrar un árbol, que no tirar basura. Lo que consumimos, a quién se lo compramos, la relación directa con los productores, es una forma de aportar el tema también ambiental y por eso los invitamos a la Feria de Negocios Verdes, 1 de diciembre, 8 de la mañana a 3 de la tarde, Sede Cárter.